¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a este nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Hound Universe. Y pues como ya sabemos, este Hound es un conocido personaje. Y pues la figura está muy bien. Ya la pueden conseguir en algunas tiendas locales en México. Tiene muy buenos detalles este Hound. Está traído de la G1, como un Jeep militar. Aparentemente es militar, puesto que trae una estrella ahí. Y bueno, viene con Ravage en modo cassette. Los chamacos dirán, ¿qué es un cassette? Esto es un cassette, hablaremos más tarde de él. Trae su proyector holográfico, que se puede montar y desmontar. Vamos a hacer una comparación de tamaños de inmediato. Aquí podemos ver a Don Señor Ratchet. Sí. Es bastante proporcionado. Rueda muy bien. Lamentablemente los remaches o los ejes de las llantas no afianzan bien la llanta. Y está demasiado floja. Se pueden dar cuenta. Parece casi que pudiera dar vuelta el vehículo. Bueno. Trae muy buenos detalles. Algunos como un amortiguador en esta parte debajo de las llantas. Ahí se puede ver. También trae el panel detallado. Con unos stickers y va a verse muy bien. Se puede ver el volante y hasta la guantera. Sus luces delanteras. Su cable de metal. Para acarrear cosas. Vamos a proceder con la transformación. Bajamos lo que son los respaldos de los asientos. Estiramos. Esta parte de atrás. Se levantan así. Para formar los pies. Bajamos esta parte de aquí para formar la cintura. Ahora sacamos de aquí lo que van a ser los brazos. Así es. Sacamos las llantas. Así. Bajamos lo que es la parte del cofre solamente. Aquí abrimos la cintura que habíamos ya acomodado. El vidrio de atrás. Casi hacia atrás. En la baja espalda. Arriba de las nachas. Levantamos la cabeza. Levantamos la cabeza. Las llantas las mandamos hacia atrás. Doblamos los brazos y sacamos los puños. Como pueden darse cuenta, es muy sencilla la transformación. Y aquí tenemos a Hound en modo robot. Muy padre, ¿por qué no? Articulaciones. Articulaciones para los brazos. Movimiento completo en los hombros. Adelante y hacia adentro. Puede doblar los codos. No, no es para mí. Puede también girar los brazos. Las manos, no, los puños no los puede rotar. No tiene articulación en la cintura. La cabeza tiene un ball joint. Tiene, pues, decente movimiento. Puede girar 360 grados. Las piernas hacia los lados. Rodillas. Sí tiene rodillas. Pequeñas, pequeños muslos solamente. Puede girar también. Y tiene una articulación en los pies que permite tener más soporte en los pies. Como se dan cuenta. Ok. Su arma, pues, se puede montar en el hombro. Si toman, no manejen. De esta manera. Aunque realmente queda chueca. No me gusta cómo queda. Del otro lado queda aparentemente mejor. Pero me sigue sin gustar cómo se ve. Pero es lo único que hay. Ni modo. También puede empuñar el arma. Pues, como casi todas las figuras, puede tener una buena pose. Y, pues, lucirse ante las cámaras. Así es. Muy bonita figura. Se las recomiendo mucho. Creo que ya están en... Creo que ya dije, ¿no? Ya están a la venta aquí en México. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. ¿A poco no está chulo? ¡Ay, ay tú! ¿A poco no está muy padre esta figura? Se las recomiendo chento per chento. O sea, ciento por ciento. Muy bien. Vamos a ver a Ravage en su modo... Freedom Phone. No, no es cierto. Como ya se dieron cuenta, tiene el tamaño exacto de un cassette. Un microcassette. Ok. Para la transformación de Ravage, sacamos la cola. Hacia un extremo. Giramos y sacamos las patas de esta manera. De esta manera. Y de esta manera. La cabeza. Piernas, patas de adelante. Y voilà. Aquí tenemos a Ravage. Ah, no he hecho comparaciones de tamaño de aquel cuate. Bueno, ahorita la vemos. Tiene buen detalle. Podemos ver su color rojo en los ojos. Aquí lo tienen. Tiene sus bombas o sus misiles en la parte de los muslos. Como el G1. Tiene una bonita colita. Mira su colita. Y pues también detalles en pintura de color metal. Aquí. Asemejando al Ravage G1. Tiene mejor estabilidad que el Ravage antiguo. Ya lo conocen. Y pues, ¿por qué vendrá con Hound? Pues puede ser por aquel episodio en donde Hound lo captura. Bueno, habíamos dicho de la comparación de tamaños. Lo había olvidado. Y pues aquí pueden ver a su compadre Ironhide. Vamos a ponerlo más derecho para que se vea bien. Si se están dando cuenta, se me está cayendo hacia atrás. Ok. Aquí lo tienen. Este es su tamaño. Está bastante proporcionado. Y es una proporcionada, pues tiene unos piezotes, ¿no? Pero pues es característico últimamente en los robots japoneses que hemos visto en el anime. No se lo pierdan. No lo dejen ir cuando lo vean. Cuando lo vean en la tienda, que sea la primera figura que agarren. Se los recomiendo muchísimo. Va a ser una figura muy valiosa en la colección Universe que tenemos. Gracias. Este fue Trooper con otro review. No olviden votar aquí abajo por esta fenomenal figura. No olviden visitar Transformers México. La dirección va a aparecer aquí. Y pues gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.